Ejército y Fiscalía desarticularon red dedicada a la comercialización ilegal de armas y prendas de uso privativo. Mediante un allanamiento a una bodega al suroccidente de Bogotá, fueron capturados en flagrancia dos presuntos miembros de una red dedicada a la comercialización de armas, explosivos y prendas similares a las usadas por la fuerza pública. En la diligencia incautaron seis morteros, proveedores para pistolas, 185 uniformes pixelados, rollos de tela y dinero en efectivo.